26 de noviembre, ah no, 27 de noviembre Muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Niera Calatayud, soy estudiante de cuarto de medicina Hoy retomo las prácticas de hospital, tengo tres semanas seguidas Esta semana tengo anatomía patológica y las dos siguientes tengo digestivo Es un vlog de mi día de hoy, son las 8 de la mañana Puedo estar allí a las 9 menos 10 y ahora estoy desayunando Y café que no puede faltar porque si no me quedo durmiendo Es una asignatura que no consigo entender Voy a ir por la intención de que me lo expliquen bien para por lo menos intentar distinguir algo Porque es que no entiendo nada Vamos, comienzo al día de hoy, 27 de noviembre, entro vídeo Estoy bajando porque hay que ir a otro sitio que no es el mismo de siempre Mirad que bonito Estoy en casa, es la 1 y media Tengo que salir a las 12 del hospital pero es que tengo que coger varios buses Estoy reventada Nos han hecho un tour por el servicio Hemos estado en la sala de autopsias y nos han dicho que si hay esta semana igual podemos ver una autopsia A mi me hace especial ilusión Hemos visto un mioma, bueno hemos visto dos grandes Pero es que había uno que era así de grande O sea, medía 16,5 centímetros y pesaba casi un kilo Por lo menos nos han tratado bien que se des un gran paso Vamos a comer Vamos a comer Son las 2 y 20 y me he puesto ropa cómoda Voy a dormir un rato de la siesta Por las 4 o así Pues me pondré a hacer cositas ¿De qué me iba a poner sobre las 4? Nada, o sea, son las 5 menos 5 Voy a lavarme la cara Me hago un café Y me pongo Ya son las 9 de la noche He estado estudiando He estado 2 horas sin parar Bueno, 1 hora y 53 minutos He hecho 4 esquemas de euro Voy a dar una duchita Y si me encuentro con ganas Igual sobra yo algún tema digestivo Hasta la 10 no hace notar Me estoy quitando el rímel Porque literalmente lo único que me he puesto hoy Utilizo este limpiador facial Que es del Mercadona Mi cara sin rímel es horrible Tengo este serum de vitamina C Todo es de la marca Revuelve Esto no es Publix ni nada Simplemente lo utilizo Esto es hidratante de sandía Que es una de las cosas que tengo que comprarme mañana Esto es para el contorno de ojos Y esto es una crema hidratante Soy una persona super maniatida con el pelo Porque me lo veo sucio todo el rato No me dura más de un día Bueno, hoy ya me da lo que sucio Que es más manía que la realidad Pero manías No se juega Y tengo un complejo ahora enorme Con las arrugas de la frente Y otro de mis complejos nuevos de ahora Son mis orejas Nunca en la vida he tenido complejo con las orejas Bueno, me da un poco igual Pero es que cuando me hago vueltas Me la veo más para fuera que de normal Me pueden decir mis amigas Soy una pesada con las orejas Cuando me hago una cueleta O sea, me la noto muy para fuera Bueno, complejos que van surgiendo No hago nada para evitarlo Porque me da un poco igual Esto que iba a suelar digestivo Pero no me acordaba De que tengo que editar el vídeo Del fin de semana Se me olvidó terminar el vídeo Y me estoy dando cuenta ahora Que estamos a miércoles Que lo estaba editando Para subirlo Literalmente dentro de 50 minutos Pero Nada Lo único que hice fue Ver operación triunfo Por cierto Duo favorito De la semana anterior O sea, de la gala Salma y Juanjo Top Y Álvaro y Nayara Top 2 Mi favorita Que antes era Violeta Bueno, durante la semana Cambiado Es Nayara Y Salvar Lucas Voy a alargar un poco este vídeo Por dos motivos Uno, porque Hoy miércoles No he grabado nada Y me habría gustado grabar Pero es que se me ha olvidado completamente Y dos, porque me habéis pedido Que haga vlogs más largos Y no puedo solucionar El del lunes y el del martes Que ya están grabados Pero Haré más largos El del jueves y el viernes Pero bueno Voy a enseñar lo que me he comprado hoy Porque después de las prácticas Me he ido al centro comercial Con mi amiga a comer Y de compras Que soy un poco rata Entonces me cuesta comprar cosas Porque me gusta gastar Pero me cuesta Soy la típica Que va mirando el precio De todo lo que coge Porque soy un poco rata Me he comprado Esto que no lo he abierto todavía Lo abriré ahora Cuando me haga el skin care Uy, está del revés De la noche Que es una crema para la noche Porque tengo del día Y utilizo del día Para el día y la noche Pero bueno Una de la noche Me la he cogido Literalmente porque es rosa O sea, las cosas como son Esto que ya lo he estrenado Es un ambientador Bonísimo Aunque me he hecho Una seguidora Que esto es tóxico Y que es mejor Comprar ambientadores naturales Creo que me he dicho Pero bueno Que me he comprado este Huele de maravilla Y es monísimo No me he dicho He comprado Esto que es De la misma marca Que esto Me he enamorado O sea, había Cacao Crema de manos Gel hidroalcohólico Gel del cuerpo Velas Había de todo Quería comprar todo Pero he dicho Por favor, contrólate Me he comprado la vela Que huele O sea, como huele Claro, no lo podéis oler Yo lo acerco A ver si Huele a fresa y nata ¿Vale? Bueno, es de fresa y nata No va a oler a chocolate Es increíble No se me da Nada bien en esta vida Mal que no es de cristal Que es de Acero No sé Salvada Soy un desastre En fin Bueno Hasta aquí el vídeo De el lunes Y de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Que es el de ayer Y de mañana Si estáis viendo esto No tiene sentido Lo que voy a decir Un besito Adiós Os quiero Prum Prum